Ay, venga a enseñar lo que vende y lo quieres comprar Siempre lo enseño, en esta ocasión no lo quise enseñar Puesto que ustedes saben que yo trabajo con este pincel Y bueno, aquí estamos aplicando la primer perla del color doradito De la colección Balandra, la verdad está súper bonito Este es como escarchado, tiene como escarcha este color, esta mezcla Y me gustó bastante la combinación que estuve realizando Aquí vamos a estar haciendo algún tipo de fileteado Estamos acompletando lo que es el lateral de esta uña Vamos a estar aplicándolo, tratándolo de filetear con el cuerpo del pincel Y a la vez con el cuerpo del pincel vamos a aplanar un poquito más Para que quede un poquito más recto Aquí no importa que te quede tan recto, recto, recto Solamente que le des el tipo de fileteado Después de esto vamos a estar aplicando lo que es el color negro El color negro va al siguiente lateral Rellenando todo lo que falta de lo que es la uña Lo vamos a estar aplicando muy bien Lo vamos a estar presionando y lo vamos a estar difuminando Hacia área de punta sin subirnos al color dorado Aquí como pueden ustedes ver yo me subí un poco Pero ahorita limpio un poquito lo que es la zona donde me subí Para dejarlo un poquito más recto Aquí como pueden observar ustedes estoy quitando lo que es el exceso del color negro Hacia el dorado Y después aplico una perlita más húmeda en área de punta Para ya terminar lo que es la extensión de la uña Vamos a difuminar un poquito hacia área de peralte del color negro Y después así es como nos va a quedar Vamos a pasarnos a la siguiente uña En esta ocasión vamos a estar aplicando el color negro De área de peralte hacia área de punta Lo vamos a estar haciendo desde área de cutícula hacia área de punta Perdón Y vamos a estar aplicando la primer perla como pudieron ver En área de peralte la difuminamos hacia punta Después la otra perla la vamos a aplicar en área de cutícula Sin llegar a tocar la misma Yo me ayudo con la gravedad chicas Para que no llegara a tocar la piel Pero recuerden que con el color negro Debemos tener cuidado Porque es un color muy pigmentado Es un color que si tú llegas a tocar área de cutícula Se te va a manjar Entonces tenemos que tener mucho cuidado Al momento de estar aplicando lo que es el acrílico en esa zona Y después vamos a área de punta Y vamos a difuminar esta pequeña perla Hacia área de peralte Para terminar lo que es la base de la uña Así la vamos a dejar esta uña Va a ser en tonalidad negra Y nos vamos a pasar a la siguiente uña Gracias chicas por estar en el en vivo Todas las que estuvieron en el en vivo Recuerden que mañana va a ser el próximo en vivo Recuerden que en el en vivo vamos a estar contestando preguntas Y vamos a estar dándole respuestas a las preguntas Van a ser incómodas Van a ser lo que ustedes gusten La que le guste entrar en lo que es el en vivo Pues ustedes ya sabrán que es un desastre en los en vivos Pero pues ahí vamos a estar el día de mañana Entonces pues yo solamente se los dejo saber ¿verdad? Y bueno continuando con el video Aquí vamos a estar haciendo lo que es la misma aplicación de la uña De esta uña en tonalidad negra Completamente desde área de cutícula Vamos a difuminar un poquito hacia área de punta Y quitamos el residuo que nos llegamos a pasar aquí en el área de piel de ese lateral Y después de ese vamos a trabajar la siguiente uña Vamos a estar aplicando lo que es el color negro de área de cutícula Hacia un lateral Vamos a estar tratando de filetearlo Ah no perdón disculpen vamos a estar difuminándolo Hacia donde alcance Y después de eso vamos a estar aplicando Una perlita más aguadita o más mucho más húmeda Hacia un costado del color dorado Como si fuera un marmoleado Pero no es un marmoleado chicas Solamente es un efecto que yo me gusta mucho hacer Que a mi me gusta mucho hacer este efecto Me gusta como queda Me gusta como se ve Como que poniendo las perlitas húmedas entre si Cuando pones un color sólido y luego después aplicas una perla húmeda de una mezcla Que más te guste la verdad queda muy bonito lo que son los resultados Ustedes al finalizar de este video van a estar viendo como es que quedan Aquí aplico una perla un poquito más pequeña del acrílico negro Para difuminar un poquito más esa tonalidad dorada que quedó en la parte de arriba Y así es como quedó Aquí vamos a empezar a encapsular chicas Vamos a empezar a encapsular con una perla mediana en el área de peralte Esto recuerden que lo hago Yo lo hago desde el área de peralte para darle el volumen o el grosor adecuado Lo que es esa zona desde el principio Y después aplico una perla en el área de cutícula Para difuminarla hacia punta y dejar uniforme lo que es el acrílico Con la primer perla que aplicamos verdad Vamos a presionarlo muy bien con la punta del pincel en la zona de cutícula Y después vamos a aplicar una perlita más en el área de punta Esto es para darle el grosor a la punta Recuerden que la punta debe quedar del grosor de una tarjeta de crédito No más delgada ni más ancha Y en el área de cutícula yo les recomiendo chicas Que dejen un poquito más alta la zona Para el momento de limar no llevarse los tonos Vamos a estar humedeciendo la base de esta uña Y la vamos a estar encapsulando Yo la humedezco chicas Yo ya se los he repetido mucho en los videos Yo la humedezco porque así evito que me queden puntos blancos Y más cuando es un color negro o un color muy pigmentado Te quedan puntos o burbujas y son muy notorias Se notan mucho Después de eso vamos a encapsular el área de cutícula Vean la perla que yo aplico en esa zona Después la barro y la difumino muy bien hacia el área de punta Para dejarla uniforme con la perla anterior Por último aplico una perla de acrílico cristalino en la zona de punta Y la voy a difuminar hacia el área de peralte Esto es para dar grosor Para dar el suficiente grosor Y no dejarlas tan delgadas Este es el color arena de la colección Balandra de Fantasineos Y este es el color negro de coco De la marca de coco perdón El color negro de la marca de coco Ahora vamos a empezar a decorar Si ustedes pueden observar aquí chicas La uña no la pulí mucho La dejé un poquito más rayada Y ahorita van a ver ustedes son los errores Que aunque el diseño esté muy bonito chicas Los errores se notan Yo por eso siempre les he dicho en todos mis videos O en la mayoría de mis videos Les digo pulan bien por favor Yo en esta ocasión No es que no haya querido pulir bien Lo que pasa es que mi buffer ya está viejito Este que utilizo yo para las prácticas Y ya está viejito chicas Entonces pues ya no pule muy bien Ya pule más o menos Ya voy a tener que comprar otro O voy a tener que usar uno de los que tengo ahí Pero esto es el detalle de no pulir bien Las uñas se te van a ver rayadas Yo es lo que te digo Es lo que te puedo aconsejar Que pulas bien Porque las uñas se te van a ver rayadas Ustedes más adelante van a estar viendo El diseño está hermoso Me gustó bastante Es muy elegante el diseño Como para un día a día O también para una fiesta de noche O lo que ustedes quieran Pero la verdad Si le faltó pulido a lo que son estas uñas Entonces pues está el detalle Y ahí está lo que es mi tip de este video Pulan bien las uñas Si no les va a pasar Lo que me pasó un poquito a mí aquí A lo mejor no se nota muchísimo Pero si se llega a notar un poquito Mis chicas Entonces pulan por favor Pulan, pulan, pulan Nada más donde no deben de pulir mucho Es cuando van a esmaltar Cuando van a hacer un trabajo Con esmalte semi permanente No pulan tanto O sea nomás tratenlo De quitarle las rayadurillas Para dejar bien el color uniforme Y que les quede muy bonito Y bueno aquí lo que estamos haciendo Es aplicar unos balines Chicas Aquí estoy batallando Un poquito con los balines Y este video No lo edité Así súper súper editado Quitándole pedazos Porque yo quiero que ustedes Vean los detalles Y los defectos Que uno como aplicación En técnico en uñas Tiene Aunque ya tengamos años Haciendo uñas Se nos va Se nos va chicas Así que todas mis principiantes Que están empezando No se me agüiten Si les pasa algo parecido Entonces Que hasta el mejor cazador Como dicen Se les va la liebre Mis chicas Entonces como les iba diciendo Muchas gracias Por todo el apoyo Que le han estado dando A este canal Chicas Muchísimas gracias El día de ayer No les subí video Porque vino mi tía Y ya era muy tarde La verdad Cuando ellos se fueron Se fueron como a las once De la noche Once y media De la noche Entonces ya no me dieron Ya no me dio el tiempo De hacer el video Y era muy tarde Y este Por eso no les subí el video El día de ayer Pero el día de hoy Pues aquí está el diseño ¿Verdad? Esperando que me disculpen Por eso Pero recuerden Que vamos a estar al 100 Yo ya me quiero poner Muy bien con mi canal Así que voy a tratar De hacer todos los diseños En todos los días Y vamos a estar Haciéndolos en vivos De lunes y jueves También te invito A que te suscribas A este canal Chicas Si no están suscritas Y de casualidad Te lo topaste por ahí Pues suscríbete Para que veas Cada diseño Que te va mostrando Cada día de la semana Son diseños de salón Recuerden que yo les traigo A mostrar O a pasar A dar Solamente una idea Mis chicas No es que ustedes Tengan que hacer el diseño igual O no es de que Todo les tenga que gustar Sino que ustedes Pueden agarrar Lo que más les gusta Y lo que no Pues desecharlo Suscríbete también Como le dije Suscríbete a este canal Al canal de Divo Vlogs Que poco a poco Vamos a estar subiendo Contenido por aquel canal También También te invito A que me sigas Por Instagram En la descripción Del video Estarán todas Mis redes sociales Facebook Instagram Y mi segundo canal Para que me sigas Por allá también Déjame tu comentario Que tal te parecieron Estas uñas Si te gustaron No te gustaron Que es lo que le pondrías Que es lo que le quitarías Y pues en fin Todo lo que tú quieras Ponerle o quitarle A este diseño Lo puedes hacer También este Dale super like Si te gustó Dale super like Comparte Si eso es muy importante Para que me ayuden También en este canal Que compartan Y le den super like Chicas Para que los videos Se puedan Este Como se puede Posicionar En una mejor En un lugar mejor En la plataforma De YouTube Y así más gente Pueda llegar aquí Al canal Aquí ya solamente Estamos terminando Vean aquí chicas Esta es la uña Que no pulí tanto Y vean Tampoco es que se note Tanto Pero vean Si se notan Las rayitas Vean Ahí por donde están Los cristales Es más Ahí es muy notorio Es la uña del dedo anular Se notan las rayitas Abajito de los cristales Esa rayita Si yo hubiera pulido Más No se hubiera notado Este es el resultado Final chicas Espero que les haya gustado Es un diseño Muy elegante Muy bonito La verdad Me gustó bastante El diseño Me gustó Está padre Espero que también A ustedes les haya gustado Como les dije Déjenme en los comentarios Vean las rayitas Chicas O sea No puede ser Pulan ustedes bien Por favor No comenten este error Pulan bien Y pues bueno Como les dije Déjenme en los comentarios Que tal les pareció Nos vemos en el próximo canal Yo soy su amigo Diboneos Recuerden vivir Para soñar Y crean Para inspirar Y nos vemos Hasta el próximo video Chaito Valdez Chkea C exacerbate Ta Huya Chante Hay Tπό feature